Muy buen inicio de semana para todas nuestras amigas y amigos de Asadón de Palo. Esperamos que sea una semana muy productiva para ustedes. Como todos saben, el requemado sujeto de pocas neuronas, abrió la mandíbula cual perro rabioso, para lanzar su veneno en contra de Aldos Naiklad. El tipo, lleno de pus e ira por su terrible fracaso, y además por recibir una dolorosa dosis de realidad al notar que su show molero no es más que un fracaso apestoso, terminó por despotricar sus patitas cortas para a punta de lengua, intentar hacerse la víctima furiosa, y como siempre engañar a su bruta borregada, la cual se come toda la vasca del subhumano parlante sin hacer gesto alguno. Sin embargo, te mostraremos como todo fue mentira, pues no tardó en salir la verdad tan penosa de tal presentación en el club de Aldos. Esto es Asadón de Palo. Todo comenzaba con el insípido sin gracia de Chepa Mitotes, llegando al aforo de Aldos, y molestando a la gente del lugar, con sus típicas bromas desabridas. No puede ser, ya va a empezar este estúpido con sus tonterías. Y como toda una llorona, le gusta hacer pero que no le hagan. Que por cierto, también hubo un problema con el sonido, los ingenieros de ahí me le quitaron el efecto a la acordeón y me le quitaron el efecto a la voz. Me engañaron para calar a las 6 de la tarde dejando todo bien chido con efecto stop, y a la mera hora de tocar mi acordeón estaba apagado y no tenía efectos. También les mando un saludo a sus ingenieros, que se pasan siempre, que salen con las suyas, que nomás porque a uno les cae mal o no quieren apoyarlo, ya hacen lo que quieren. Ahora dilo sin llorar. Pero el primitivo orate michoacano andaba muy positivo y hasta se aplaudía, diciendo que llenó el lugar hace unos meses. ¿Cómo se pone? Y además andaba muy contenta la hocicona canturreando su nueva hermosisísísísísísísísima corrientada. levantando las cejas excitadamente la loca esta se mostraba agradecida por todo el gentillalalalalal que iba a ir a apoyar el show molero pero poco le duró el gusto ya que al ser un musiquillo peterillo sumamente mediocre como era de esperarse el fracaso terminó por alcanzarlo y la realidad le dio un baño que le caló hasta la espina dorsal yo no iba a tocar en algo ya anoche yo les dije si no me pagas y si no pasa esto así así yo no voy a tocar no y fueron y me rogaron los dos promotores y ahí estuvieron diciendo compa tú toca todo el dinero que está en la puerta ahorita es para ti todo esto ahorita te voy a hacer un cheque ahorita te voy a hacer mira me iban a hacer un cheque de dos mil dólares que hasta me lo hicieron de 1998 hasta dos dólares más se quitaron de ahí se lo llevaron nomás para que veas ni dos dólares perdonaron oye pedazo de imbécil esa frase aplica al revés tú eres el que no perdona ni dos dólares ves como si estás bien tarima pendecuaro baboso y para variar el mentiroso compulsivo el enfermo mental abriendo el hocico y tragando saliva como siempre aseguraba que había sido todo un éxito su presentación al meter 200 personas entonces yo les platico esto estuvimos en aldo nightclub anoche que por cierto para mí fue un éxito para mí fue un éxito porque fueron 200 personas 200 personas pero esto es cierto porque amable espectadora y espectador recuerden que a este saco de pus no se le debe creer ni el 10% de lo que escupe su tremenda bocota ya estamos viendo el vídeo estamos viendo el vídeo mire chicos en serio de esos comentarios que no está lleno pues como pueden notar ustedes mismos el evento prácticamente es un terrible fracaso el hocico mencionó con mucha seguridad que metió 200 personas pero aquí no se pueden contar ni 20 personas no les parece algo verdaderamente vergonzoso y no tanto porque el show molero sea un verdadero asco sino porque el primate parlanchín escupe descaradas mentiras con un cinismo total pero él dice que ya habían 200 personas en serio yo no veo donde hay 200 personas la tía cara ya no se ha venido a meterse fíjense máximo hay como 15 personas ahí reunidos con él ahí cerca de la tarima y se dan cuenta todas las tomas son cerradas y la que están haciendo ahí las personas que lo están grabando que me imagino que eres su staff de él son puras tomas cerradas para que no vean el fracaso que está teniendo nuevamente ahora entienden ustedes el porqué culpa al dueño del lugar y a los promotores y así quería que le pagaran 15 mil dólares imagínense y los comentarios chicos bien chequen los comentarios están muy buenos los comentarios por eso estamos haciendo esta video reacción en coordinación con el mismo video para que nos demos cuenta realmente de lo que está pasando y eso es un live que están haciendo directamente o que hicieron ese día del evento nosotros pensamos que hay que ser verdaderamente un empresario o dueño de club muy bruto con muy poca información y visión para ofrecerle a este pedazo de porquería 15 mil billetes para que lleve su basura de show pensando que va a acarrear con los 3 millones de borregas que tiene en su página hay que ser un promotor muy torpe para en verdad firmar con este fanfarrón creyendo sus cuentos de que ha hecho dueto con grupo firme o que es una celebridad de redes muy viral porque a menos que lo contraten para que se siente a medio escenario escupir su veneno y hablar mal de los demás no tiene ningún otro talento ni mucho menos genera interés con su horrible música entre el público y eso es un live que están haciendo directamente desde el lugar del evento y ahí no van a poder mentir o no van a mentir mejor dicho sus falseses porque donde están yo no las veo eh no las veo donde están esas falseses y en un total 10 personas ahí en la pista ya se fueron unas 5 quedan como unas 6 o 7 nada más ahí cerca de la pista es todo lo que queda pero según él metió 200 personas y todavía tiene descaro de salir a quemar ese lugar miren los dueños de los lugares no son mágicos no son magos no tienen una bolita ahí de cristal para saber es tal el nivel de fracaso del enano lengua larga que simplemente con ver los eventos de solo hace algunas semanas ahí mismo en Aldo's Night Club tanto del cantante Tito Torbellino Jr quien apenas tiene poco más de medio millón de seguidores o bien de herencia de patrones quien en su página de Facebook no llega ni a 50 mil seguidores pero que tienen un nivel de respuesta del gusto de la gente que en verdad abarrotaron sus presentaciones llenando el lugar siendo así todo un éxito no es una novela mi vida es película hago tanto movimiento un artista que realmente sabe la dimensión de atracción del público pero este es un artista este es un mitotero de las redes y todavía está culpando de su fracaso a los promotores y al dueño del lugar digo para que ustedes se den una idea de la dimensión de la arrogancia del concepto de las redes miren ahí va a subir a cantar a este niño y es un nightclub es un nightclub y lleva a ese niño ahí a cantar yo no sé si en Estados Unidos esté permitido que vayan menores en un nightclub así sea para cantar lo que sea porque si se dio cuenta antes había ya una chica como en un traje diferente ¿no? pero mi pregunta es en los nightclub de Estados Unidos permiten menores de edad porque el que va a cantar ahorita el que subió allá José Torres para hacer tiempo pues se ve que es un niño ¿no? se ve que es un niño y esto él lo hace ¿saben por qué? para perder tiempo para perder tiempo porque no tiene repertorio entonces es como los payasitos que se ponen a buscar interacción para hacer más tiempo y eso es válido pero con los payasitos con los cómicos porque tienen que tener esa interacción diferente con el público pero él es un artista es el duplón de que ya tiene su repertorio tiene ya su set armado y todavía falta las mañanitas todavía faltan las mañanitas fíjense es un niño es un niño pero lean los comentarios chicos lean los comentarios pero díganme chicos ¿está permitido en Estados Unidos en un nightclub que entren menores de edad? fíjense hay un comentario que dice eso ¿no es ilegal que un menor de edad entre a un nightclub? y ese gritito ese gritito que hace ¡au! 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 ese gritito ¡dios mío! ahí están sus 200 gentes teníamos razón ya verán 50 gentes cuando mucho cuando mucho 50 gentes ya 30 dólares y están llorando porque le robaron 4 mil dólares como dicen allá es que ambientazo Dios mío que bárbaro que ganas de tomar te dan con ese ambiente qué ganas qué ganas de echarte un buen tequilazo te da y eso que quería cobrar 50 dólares supuestamente quería cobrar 50 dólares vuelvo a la pregunta ¿es permitido que en Estados Unidos hayan niños en un nightclub? ahí va el temazo ahí llegó la pizza llegó la pizza ahí está la pizza Dios mío no, no, no fíjense cuántas personas hay allá hay 5, 6, 7, 8 8 personas ahí 12 personas bailando 12 personas 12 personas bailando y ya se llenó la pista ya no hay más gente 12 personas bailando y ya se llenó la pista ya no hay más gente por lo que veo hay más personal hay más personal sí, miren hay más seguridades ahí que personas que pagaron su cover de 30 dólares supuestamente nada más ahí ya conté como como 15 seguridad como 5 elementos de seguridad he contado ahí hay nada su perfume de Gucci lean los comentarios que aparecen chicos lean los comentarios que aparecen en ese live lean los comentarios que aparecen en ese live son muy interesantes porque ahí es donde se mide la realidad de lo que está pasando en ese momento en vivo vacío lugar vacío lugar son 200 gentes y se siente orgulloso dice pero bueno chicos ustedes díganme qué opinan de este conciertazo a mí yo lo que quiero hablar es de anoche del evento donde estuve en Aldous Nightclub este mensaje va para el lugar para Aldous Nightclub para el señor Eric que él lo maneja que es el hijo de Don Aldo que yo los conozco que desde hace mucho no querían darme alguna fecha me insultó el señor Eric hace mucho cuando yo apenas iba empezando pero tenía sus razones o sea todo bien porque él me dijo que yo no era nada y que no me iba a dar una fecha pues como se pudo apreciar claramente en el video no eras nada entonces y no eres nada ahora basura sobre basura costales de estiércol sobre popó recién excretada un montón de mediocridades y corrientadas para tratar de empujar tu pseudo carrera decrépita pero tienes lo que mereces y es el repudio del público a tu impresentable proceder nos gustaría saber qué es lo que piensas así que no dudes en dejarnos tus comentarios aquí mismo en la parte de abajo del video estaremos leyendo todos y cada una de las opiniones recuerda suscribirte a este tu canal y no olvides activar la campanita para recibir las notificaciones por lo pronto te dejamos no olvides nunca que tú y nosotros somos asadón de palo claro que corri porque ahora parece el problema que te corra no corti claro que corri no corti claro que corri no corti claro que corri bajo no corti claro que corri No, yo corté Claro que corrí ¿Cuál es el problema que te corra? ¿Cuál es el problema que te corra? ¿Cuál es el problema que te corra?